Muy buenos días, qué placer saludarle. Bienvenido a una nueva conferencia de prensa, espacio que lleva usted la actualización sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Hoy es miércoles 14 de abril del año 2021. Una tensa situación epidemiológica vive la nación a partir del deterioro de los principales indicadores en el control de la pandemia. Razones para extremar las medidas higiénico-sanitarias en casa, en cada centro laboral y en cada comunidad del país. Ya todo se encuentra listo para el análisis de la información epidemiológica. Nos acompañará en este primer momento de información y análisis la intérprete de lengua de señas, Magaí Pérez, y damos la bienvenida, como cada mañana ya, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Doctor, muy buenos días. Buenos días, Gisela, a ti, al equipo que nos acompaña, a las intérpretes de lengua de señas y a todas las personas que siguen y, como siempre digo, cumplen con la información y las orientaciones que aquí se brindan. Hoy, como bien tú decías, con indicadores desfavorables, sobre todo por el número de fallecidos que lamentablemente tenemos que informar en el día de hoy. Sin más, informamos el fallecimiento de una puérpera de 11 días de la provincia. 3.688 sospechosos, 16.165 en vigilancia y una cifra de 4.747 pacientes activos. Estamos hablando de personas con COVID-19 positivas que se encuentran ingresados. 79 menos que el día anterior. Esto es producto de los balances positivos que hemos tenido en relación con el número de alta en los últimos dos días, con el número de alta en comparación con los ingresos, no obstante ser elevado el número de casos que se confirma y que hace que los activos vayan disminuyendo. Se procesaron ayer 20.993 muestras para el diagnóstico de la COVID-19 en nuestro país. En los laboratorios de biología molecular que ya nuestra población conoce, tenemos funcionando en Cuba. El análisis de estas muestras permitió diagnosticar 959 personas con COVID-19, que pudiéramos decir que 101 menos que el día de ayer, pero realmente una cifra muy elevada que traduce la complejidad epidemiológica y los riesgos que estamos enfrentando y que tenemos que enfrentar entre todos en nuestro país. Eso dio un 4,6% de positividad ayer. Ya se acumulan 3.276.536 PCR realizados en Cuba para el diagnóstico de la COVID y un total de 89.404 personas que han sido diagnosticadas con COVID-19 en Cuba desde el inicio de la pandemia, dando una positividad de las muestras analizadas de un 2,73% de las muestras positivas del total. Se procesaron muestras de todas las provincias del país. La Habana con el mayor número, el 34,8%, Santiago de Cuba, Matanzas, Ciego de Ávila, Granma, Camagüey, Guantanamo. Ahí ustedes pueden ver las cifras de cada uno de los territorios. Cuba 71, Granma 58, Pinar de Río 34, Artemisa 26, Santia Espíritu 20, Mayabeque 18, Las Tunas 14, Cienfuegos y Villaclara con 13 cada uno, Ciego de Ávila 9, Orguín 7, Camagüey 5 y Guantanamo 13. Cuando uno ve, incluso sin entrar en el detalle la cifra por provincia, se da cuenta de dónde estamos teniendo la mayor transmisión, aunque la transmisión es en toda Cuba.